Actualmente existen más de un millón de aplicaciones en la Apple Store Algunas son buenas, algunas son malas, algunas cuestan dinero, algunas son gratis, algunas son totalmente gratis Es por eso que en el día de hoy te voy a hablar sobre 9 aplicaciones las cuales puedes descargar para tu iPhone Que son gratis y que son muy útiles Si te parece bien, ¡vamos allá! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Pues sí, el día de hoy vamos a hablar sobre aplicaciones Muchos de ustedes me lo habían pedido, Manu, recomiéndanos algunas aplicaciones que tú uses, que sean de utilidad, que nos sirvan en el día a día Pues el día de hoy les voy a dar una lista de 9 En general las 9 aplicaciones que te voy a dar el día de hoy son gratis Aunque algunas obviamente incluyen compras dentro de la aplicación para que puedas desbloquear ciertas cosas o hacer más cosas o quitar anuncios Aunque otras que también te voy a dar hoy son completamente gratis 100%, no hay estafa, son súper buenas y no me explico cómo es que son gratis Número 1, AppRaven Esta aplicación sirve y funciona para poder encontrar descuentos en aplicaciones Justamente es una aplicación para poder ver otras aplicaciones Básicamente cómo funciona es que dentro de la aplicación nosotros podemos ver muchas listas sobre aplicaciones que tienen descuento hoy en día Aplicaciones populares, juegos populares, aplicaciones de cierta categoría que son populares o que están en los niveles más altos de la Apple Store Pero lo más bueno de esta aplicación es que puedes encontrar descuentos Es decir que si tú algún día viste una app que te gustó pero tal vez estaba muy cara Esta aplicación te puede decir cuál fue el precio mínimo en el que estuvo alguna vez y en cuál se encuentra actualmente Puede ser que encontremos aplicaciones que hayan bajado de precio o puede ser que encontremos también aplicaciones que hayan subido de precio Y que mejor decidas esperarte para que cuando vuelvan a bajar otra vez mejor las compres Otra utilidad es que también podemos encontrar aplicaciones que tal vez costaban ayer y hoy ya están gratis por un cierto tiempo limitado Entonces te recomienda descargar ese tipo de aplicaciones Otra utilidad bastante buena de esta aplicación es que también dentro de una aplicación puedes ver comentarios que la gente dejó likes o dislikes Así puedes tomar una mejor decisión en si comprarla o no, esperarte Esta aplicación es gratis pero incluye compras dentro de la misma aplicación para poder quitar anuncios O tal vez para poder ver descuentos en compras que estén dentro de las aplicaciones y ver si tienen descuentos o han bajado de precio Número 2 Cam Scanner Y esta aplicación es súper útil y seguramente muchos de ustedes ya la tienen Pero si no es una obligación que descargues esta aplicación que funciona justamente para escanear documentos Tal vez si algún día estás afuera de tu casa, no tienes un escáner, una computadora o un lugar donde escanear Solo basta con abrir esta aplicación, tomarle una foto al documento que quieres escanear Y automáticamente te lo convierte como si lo hubieras escaneado Cabe mencionar que la aplicación es muy buena si de vez en cuando vas a escanear algunos documentos Si tú la vas a usar como un escáner súper profesional porque no tienes uno en tu casa o escaneas muchos documentos En ese caso mejor te recomiendo adquirir la misma aplicación pero con la versión de pago que te deja hacer muchísimas más cosas Número 3 City Mapper Y wow con City Mapper es una de las mejores aplicaciones que de verdad he encontrado relacionado al transporte Lo que hace esta aplicación es que te da rutas de transporte Tú le dices quiero llegar de este punto a este punto y te lo da con transporte público No con coche, bici o Uber como te lo daría Google Maps Sino más bien te lo da con rutas de transporte público Que aquí en México eso es un verdadero caos Cabe mencionar que solo hay algunas ciudades donde te da la ruta de transporte público Otras todavía no están implementadas pero ahí mismo tú puedes votar para que incluyan tu ciudad Pero por lo menos aquí en México esta aplicación es una verdadera belleza Te da rutas de metro, te da rutas de metrobús, de suburbano, de autobús, de Uber Y te da una ruta completa desde donde quieres llegar hasta donde quieres ir Aparte de que te da el precio de cuánto te va a costar, cuánto te vas a tardar, cuánto tienes que caminar, dónde tienes que transbordar De verdad si tú vives en México esta aplicación es obligatoria También existe una versión de pago que realmente no incluye tantas novedades y no es para nada necesaria Con la versión de pago te mando una alerta si es que va a llover, puedes cambiar el icono de la aplicación Realmente no son cosas tan relevantes como que tengas que adquirirla Obviamente si esta aplicación te sirve y te es de mucha, mucha utilidad No está de más pagar la aplicación de pago para ayudar a los creadores justamente de la aplicación Y antes de continuar con la lista de nuevas aplicaciones gratis que tienes que instalar en tu iPhone Lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal para que no te pierdas futuras listas Listas pasadas, juegos que se vienen, aplicaciones que se vienen, noticias, tips, rumores, filtraciones Todo acerca del mundo Apple, simplemente suscríbete al canal acá abajo Número 4 Canva Y Canva es una aplicación que te sirve para hacer diseño Seguramente es una herramienta que ya habías utilizado, ya habías escuchado Pues también tiene aplicación y es realmente buena Por ejemplo te sirve para hacer post en Facebook con las dimensiones adecuadas Historias de Instagram, posters, tarjetas de presentación Logos, portadas de Facebook, canales de YouTube completos Realmente es una aplicación muy buena para hacer diseño De una manera muchísimo más simple que como lo fuera Photoshop O aplicaciones más complejas Igualmente tiene una opción de pago Es obligatoria, realmente no tanto Puedes usarla perfectamente bien con lo que te incluye gratis Te recomiendo ampliamente descargarla Porque de verdad, de verdad puedes hacer diseños súper rápidos y súper fácil Una maravilla 5 Gemini Y esta aplicación tiene una versión gratis Pero la verdad sí está un poquito a medias Para tener todas las funcionalidades hay que pagar Está más o menos cara Tampoco no es tan barata que digamos Pero es de mucha utilidad Lo que te permite hacer esta aplicación Es liberar espacio de tu iPhone Por medio de fotos o videos ¿Cómo es esto? Te preguntarás Realmente es muy sencillo Te encuentra fotos que están duplicadas Te encuentra fotos que están borrosas Te encuentra fotos que son muy parecidas a otras fotos Te encuentra videos que son muy muy pesados También te encuentra capturas de pantalla Que muchas veces tomamos las capturas por accidente O tal vez las tomamos para ocuparlas una vez Y luego ya no Una vez que tú entras a esas secciones de fotos duplicadas De videos pesados De fotos borrosas Con un solo clic puedes borrar todo eso Y obviamente pues te libera muchísimo muchísimo espacio Porque si tomas o no fotos Te darás cuenta que cuando descargues esta aplicación Tienes un verdadero relajo Y tienes muchas fotos que no te sirven para nada Y aunque la versión gratis como te lo digo está un poquito limitada Aún así te recomiendo descargar la aplicación Porque si puedes ver todas las fotos que tienes duplicadas Puedes ver todas las fotos que son borrosas Los videos que más pesan Y tú borrarlos después manualmente sin tener que pagar Número 6 Sofá Y la aplicación de Sofá funciona muchísimo Para las personas que son súper súper ordenadas Básicamente lo que tú puedes hacer con esta aplicación Es ordenar todos los libros que estás leyendo Todas las películas que estás viendo Todos los juegos que estás jugando Y que te salgan ordenados Para lo que funciona esta aplicación Es que tú puedes tener una lista De todos los libros que estás leyendo De todos los audiolibros que estás escuchando De todas las películas que estás viendo De las series que estás viendo Tal vez de los videojuegos que estás jugando Básicamente solo sirve para eso Pero si tú eres una persona Que tal vez empezó muchas películas Y no las ha terminado Que empezó muchas series y no las ha terminado Que tiene muchos libros ahí en el estante pendientes por leer Ahí puedes ordenar todo para que te diga lo que estás pendiente Y una vez que terminas Dale click como que ya lo terminaste Y se borra de esa lista Si tú eres una persona que le gusta tener todo ahí súper ordenado Al pie de la letra Todo lo que está haciendo Pues entonces coméntalo acá abajo en la sección de comentarios Y después te descargas esta aplicación Por cierto esta aplicación de Sofá También tiene una versión de pago Que realmente no aporta mucho Simplemente puedes cambiar el diseño y ya O sea que con la versión gratis La armas perfectamente bien Y antes de continuar con la lista de aplicaciones Cabe mencionar que yo no gano nada Por mencionar estas aplicaciones No es publicidad pagada No es promoción pagada Para nada Yo lo digo porque me gustan estas aplicaciones Y tal vez a ti también te podrían interesar Opinión sincerísima Número 7 Snapseed Una aplicación de Google Que es 100% gratis No tienes que pagar absolutamente nada No tiene versiones de pago No tienes que hacer ahí un micropago Para desbloquear anuncios y cosas No, nada 100% gratis Y lo que hace es muy sencillo Y muy complejo a la vez Es edición de fotos De verdad esta aplicación es una maravilla Si te gusta la fotografía y la edición fotográfica Tiene muchísimas herramientas Es gratis Puedes cambiar colores Quitar cosas Cambiar perspectivas Tiene demasiadas, demasiadas cosas Para una aplicación gratis Que hoy en día ya casi no se ve Igualmente otra cosa que me gusta mucho de esta aplicación Es que el diseño es muy simple Muy minimalista Es muy fácil de utilizar Y que también tiene una sección de filtros Tal vez si tú no quieres editar ahí paso a paso La foto de que el brillo contraste y todo eso Simplemente puedes seleccionar un filtro Ponérselo a la foto Y que así salga tu foto Número 8 Otra aplicación Aunque realmente no es aplicación 100% gratuita Más bien me refiero a un teclado Llamado SwiftKey Como ustedes lo saben O si no lo saben También es otro truco de iOS Que si no has visto los trucos anteriores Te los dejo por aquí En una tarjeta Tú puedes agregar teclados externos O personalizados De otras empresas a iOS Este teclado es de Microsoft Y en lo personal me agrada bastante Tiene un diseño muy simple Muy minimalista Que en lo personal me agrada bastante Puedes agregar GIFs Puedes poner emojis Buscar emojis Pero, pero Lo más bueno de este teclado Es que Es un teclado Que aprende Cómo escribes Y eso es maravilloso Por ejemplo Si tú cuando saludas A una persona En lugar de ponerle hola Como la gente normal Le pones Oli Entonces el teclado Aprende que tú Cuando vas a saludar Pones Oli Y te lo pone como predicciones En la barrita de arriba Otro caso sería Por ejemplo Si tú en alguna ocasión Escribiste una palabra Con mayúsculas Y muy a menudo Escribes esa palabra Con mayúsculas Entonces el teclado Lo aprende Y es lo que te pone Como predicción En la parte de arriba Cosas que tú Ya haces cotidianamente Cómo escribes Cotidianamente Y no como tendría que ser Cosa que Lo hace mucho Apple La verdad Esto se me hace Muy bueno Porque tiene un diseño bonito Y aparte Aprende cómo escribo Tal vez al principio Es un poquito difícil Adaptarse a este teclado Porque tiene teclas Un poquito cambiadas De lugar Y de repente Tú quieres hacer una cosa Y terminas haciendo otra Pero una vez que te adaptas De verdad Es que es un teclado Bastante Bastante bueno Y la número 9 Spark Otra aplicación 100% gratuita Que no sé quién la hizo Pero es una verdadera Maravilla La función de esta aplicación Es ser un gestor De correos Es como si fuera La aplicación de mail Que tenemos por defecto En iOS Pero lo hace Muchísimo mejor Y la verdad Tiene un diseño Bastante Bastante bonito Algo que me gusta De esta aplicación Evidentemente es el diseño Pero otra cosa Es que tiene una bandeja Inteligente No te lo ordenan Como ahí están Todos tus correos Y a ver Pues ahí encuentra Lo que quieras Sino más bien Te lo ordenan Por categorías Te dice Estos correos Que tienes sin leer Son de personas Estos que tienes sin leer Son de boletín de noticias Estos que tienes sin leer Son de notificaciones Y aquí están Todos los demás Que ya leíste Y la verdad Es que eso es Súper 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 bueno Porque no te tienes Que reventar Todos los correos Que no has leído Para encontrar el de la persona Que quieres Sino simplemente Lo buscas dentro de personas Que por lo regular Son donde están Los correos más importantes Y ahí pues Lo ves Lo lees Lo reenvías Lo borras Lo que quieras hacer Con ese correo Otras dos funciones Que me agradan bastante Una de ellas Es que puedes escribir correos Pero no para mandarlos En ese momento Sino tal vez En la mañana te despiertas Y quieres escribir un correo O es de madrugada Escribes un correo Y dices Mándalo mañana A las 9 de la mañana Eso la verdad Es que es increíble Porque puedes Programarlos Y la segunda Es que también Puedes incluir Plantillas para contestar Por ejemplo Si las personas Siempre te mandan El mismo correo Y tú contestas Con gracias Recibido Pues eso lo puedes Usar como plantilla O poner como plantilla Y que se ponga Automáticamente Y luego se envíe Sin tener tú Que estar Escribe 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 Siempre lo mismo Esta es la aplicación Que yo utilizo Como predeterminada En lugar de la nativa De iOS La verdad Bastante Bastante Así que ahora Ya lo sabes Estas son 9 aplicaciones Para tu iPhone Que no puedes No tener De verdad Son una maravilla Y descárgatelas Hoy mismo Porque todas son gratis Pruébalas Tal vez algunas te gusten Algunas otras no te gusten Ya tú verás De cuáles son las mejores Para lo que tú haces Espero que este video Te haya gustado Y si es así Deja un buen like Acá abajo Nos vemos en el siguiente video De iManu MX Yo soy Manu De iManu MX De iManu MX De iManu MX De iManu MX De iManu MX